Para empezar el día, Torreón Muy buenos días, martes 28 de marzo le presentamos la información para empezar el día Con el eslogan Una Feria con Estrella, es como este próximo viernes 9 de junio a lunes 3 de julio se llevará a cabo la tradicional Feria Nacional de Gómez Palacio donde se tendrán diversas actividades familiares, artistas y promociones indicó el director Sebastián Álvarez De acuerdo al investigador de la Universidad Juárez de Durango, Miguel Ángel Garza Martínez dio a conocer que de cada 10 laguneros solo dos beben agua del grifo esto debido a que la problemática se encuentra en los pozos de agua, ya que superan el nivel de arsénico Debido a que durante la temporada de vacaciones planteles educativos han sido víctimas de los amantes de lo ajeno la Secretaría de Educación en la Laguna de Durango indicó que se están analizando las medidas de prevención contra este delito que han dejado a las escuelas vandalizadas y sin infraestructura Con el objetivo de prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya Felipe de Jesús Solís, director de salud pública en Durango informó que se inició la jornada nacional contra este mosquito asimismo se busca concientizar a la ciudadanía para que mantenga los espacios libres de cacharros Luego de un estudio realizado por la Profeco indicó que las personas que cuentan con gatos y perros deben verificar cuáles son las marcas no recomendables para su consumo asimismo acudir con su veterinario para que les brinde un alimento para una buena nutrición Acompáñenos con toda la información en punto de las 8 de la noche por Meganoticias Para empezar el día Torreón